que gusto saludarle en esta emisión de su noticiero MP al instante lugar en el que usted se informa de las noticias más relevantes del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Ministerio Público implementó sistema informático ASTREA para fortalecer trabajo fiscal. Suscribe en convenio para implementar centro contra la narcoactividad. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, inauguró el nuevo sistema informático del Ministerio Público denominado Aplicaciones Tecnológicas para la Solución Estratégica de Casos y Atención a Víctimas ASTREA. ASTREA es una herramienta digital para el uso del personal del Ministerio Público y representa un gran paso en la transformación digital, ya que el sistema está enfocado en las personas y no en el caso, facilitando el trabajo de investigación y persecución penal, protegiendo la información y sobre todo, permitiendo que las víctimas tengan un mejor acceso a la justicia a través de recibir una atención integral. Con la implementación de ASTREA, el Ministerio Público se posiciona a la vanguardia al ser la primera institución del Estado y posiblemente de la región, al contar con un sistema moderno, innovador, único en su clase y sobre todo, enfocado en lo más importante, las víctimas de delito. Autoridades del Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de Gobernación, suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la implementación del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala. El convenio establece los lineamientos para la implementación del centro que busca coadyuvar, para proveer líneas de acción para efectuar operaciones eficaces y judicializar acciones criminales para que en todo el país se pueda prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones delictivas relacionadas al narcotráfico y actividades ilícitas conexas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!